Gracias, Papo. Y aquí junto a Bianca vamos a retomar el tema de Ana Cacho. Ha sido bien clave todo el cambio que ha dado el caso de Ana Cacho y lo que se refiere al asesinato del niño Lorenzo. Aunque usted no lo crea, Ana Cacho aparentemente se va a someter a una prueba de polígrafo que será sometida por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Esto según la información que tenemos de Noticel, ya que el secretario de Justicia, el licenciado Luis Sánchez Betáncez, debo decir, y el superintendente de la policía, Héctor Pesquera, indicaron que así sería, ya que esperan que estas declaraciones de Ana Cacho con el polígrafo muestren ya el camino completo, directo y concreto a lo que se refiere al esclarecimiento del caso del asesinato de este niño, que ya lleva tres años, señoras y señores, ustedes lo saben, tres años nosotros pidiendo justicia, el pueblo pidiendo justicia y saber qué exactamente sucedió. Pero para tener todos los detalles claros y así saber qué exactamente se dijo desde el principio sobre el asesinato del niño Lorenzo, quiero que recordemos cómo fue que murió según una entrevista que nuestra excompañera Yajaira Rodero le hiciera a la exdirectora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, María Conte. Vamos a ver. Lo que hubo fue un niño que murió a manos de otras personas, que no es una caída, que es un niño que otras personas, otros seres humanos le quitaron la vida mediante la utilización de un objeto contundente y un arma blanca. Establecimos que es un cuchillo, entendemos que eso es una opinión que no tiene margen de error y un objeto contundente. ¿Utilizado por una persona con qué nivel de fuerza? ¿Con fuerza suficiente? El Instituto tiene las respuestas. Lo que pasa es que el Instituto no puede hacerlas públicas, las respuestas, por temor a que la investigación se dañe, se afecte. El Instituto le ha dado esas respuestas a la policía de Puerto Rico y a la Fiscalía. Señoras y señores, así que ustedes escucharon muy bien. Ella habló en plural, ella indicó que habían sido varios seres humanos, varios seres humanos los que habían cometido este asesinato, los que le habían arrebatado la vida al niño Lorenzo. Pero más importante aún, dijo que el Instituto de Ciencias Forenses tiene las respuestas y que la policía de Puerto Rico las tiene, pero que no van a dañar la investigación porque hay que hacer entonces un buen uso de esos procesos. Pero ustedes ven ahora mismo en su pantalla la gráfica de esas personas, de esos seres humanos que están en esa investigación y que, según lo que acabamos de escuchar, pudiesen ser los posibles asesinos entonces del niño Lorenzo. Ana Cacho, William Marrero, Arnaldo Onaldi, como se le conoce, Colón, o Genaro Camacho. No le estamos diciendo andando candela, se dijo en esta entrevista. Aparte de todo, es parte de la investigación. Así que juzgue usted, usted entiende que algunas de estas personas, si producción puede poner nuevamente la gráfica en las pantallas, si alguna de estas personas, usted entiende que realmente haya podido ser capaz de arrebatarle la vida a ese niño. Ana Cacho, William Marrero, Arnaldo Onaldi, Colón, o Genaro Camacho. También recuerden que si ella se va a someter a esta prueba de polígrafo, hay que ver si después de tres años se pudo haber dado algún mecanismo de que la persona que se preste a ella pueda entonces creerse toda la situación para salir bien. Hay que estar muy pendiente a esta noticia. Vamos a pasar con Alexandra. Gracias, bien.